¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien machín, bien, 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 bien machín. El día de hoy vamos a hacer un video totalmente diferente. Vamos a hacer un video, bueno, ya en el título lo dice. Y ahorita vamos a llegar a Walmart, porque vamos a hacer unas compras. Vamos a comprar unas aguas y unos refrescos, porque el día de mañana vamos a ir a visitar un hospital. Nos invitaron, vamos a echarle muchas ganas y vamos a comprarles unas aguas y unos refrescos para llevarles fuga. Vamos a llevar unas aguas. Vamos a llevar dos paquetes. Pues no hubo dos paquetes, hubo nada más uno. Chéquenle, nada más hubo este de 24, pero vamos a llevarnos tres paquetitos de 8 para que sean otros 24, como quienes son 48. Con esas 50 aguas vamos a tener. Ahorita vamos a ir ahorita por refresco. Estuvimos buscando acá atrás, ya no encontramos, nada más que ahorita estábamos estorbando, por eso le cortamos en el primer video que estábamos agarrando de aquí. Pero no habíamos visto que hacía falta. Entonces ahorita vamos por los refrescos para irnos ya. Ya es la neta, ya es hora. Ahorita estamos en Guadalajara, Jalisco. Y la ida va a ser al hospital de La Barca, región de La Barca, los que conocen allá. Refresco, vamos a llevar pepsis, porque no hay casi refrescos chicos. Y para no llevar refrescos grandes, porque a lo mejor se desperdician, vamos a llevar tres rejas de pepsis. A lo mejor en mi pueblo valían más baratas o algo, pero pues ya estamos aquí y como va a ser mañana, quería llevar de sabor. Pero pura pepsis, les preguntamos si hay pura pepsis, y de lo que hay se va a gastar. Llevamos las aguas, llevamos tres rejas de pepsis y llevamos las servilletas, porque mañana se van a ocupar. Con el que vamos a ir va a ser con el amigo José, Josécito, fue el que me invitó. Es una larga historia, pero como vaya pasando el video, lo vamos a ir comentando. La neta, está chido, que me hayan invitado, de lo que trata es de que vamos a ir a llevarle comida a la gente que está ahí afuera del hospital. Y pues me invitaron y pues vamos a ir. Gracias a usted que me invitaste. Y pues fuga. Y ahí vamos a esto, pero yo pienso que vamos a comprar más refresco allá en mi pueblo. Nomás que con esto ahorita para llevar algo ya de parque, por si no se alcanzamos a hacer algo, con esto ya traemos algo. Ya traemos parquecito, fuga y a seguirle. Fuga, ahora sí llevamos todo y ahorita les explico cómo está todo el show, ahora sí. Vámonos. ¿Qué onda? Pues ya estamos aquí listos para irnos al hospital. Les voy a dar una explicación. Ayer se las di todas así por sin ningún lado. Miren, lo que pasa es que Josécito, José, se llama el hijo de Manolo, ¿verdad? Y me invitó, me invitó, me dijo que sí íbamos a hacer un video para allá al hospital. A darles de comer a la gente que está cuidando ahí a las personas ahí en el mismo hospital. Las cuida, la gente que cuida, si se fijan, están ahí afuera pues esperando a su gente que se alivien y todo. Y pues con esa angustia y todo no tienen, no les da hambre o no tienen dónde ir a comer. Y él trae esa inquietud de ese José, ahorita se lo muestro, quién es, es bien amigazo, bien seguidor también, hasta eso. Y me dijo, ¿qué onda? Primo, ¿vamos o qué? Le dije, no, manches, yo sentí imponito. Yo nunca, yo nunca he hecho videos que me pongan tan nervioso porque los videos salen, van saliendo, van saliendo, son improvisados, salen, salen. Pero este video sí me tiene nervioso y yo sabía que algún día por andar haciendo este tipo de videos iba a llegar a un video que sí me causara como más pánico. Como, ¿qué seguirá? Y pues vamos a aventar esta aventura, espero les guste. Y esto solamente es para que concienticen y pues vean qué podemos ayudar, regalar un poquito de lo que Dios nos da, ¿verdad? Nomás un poquito, no tanto. Y pues fuga, vámonos. Miren, aquí llevamos el jamón, son varios kilos. Ya compramos más refresco, compramos unos de sabor porque hace falta. ¡Gracias! ¡Gracias! ya llegamos a la barca nada más que aquí venimos con el hermano de posee con meño y dijo que nos hacía falta comprar chiles y que más vemos hielo aquí vamos a venir por el bolillo y el hielo pero el bolillo está apagado nomás que tenemos a tener que poner el cubrebocas porque no lo van a hacer de todos jugamos entrando carrito de barca pero aquí un carro y ya está listo ya no están esperando que las enfermeras que los enfermeros que van a hacer paro para preparar todo de estos menos son los que encargaron la mamá de jose pidió de rajas de tres kilos de nomás que chulados ya se mantejó uno bueno pues llegamos a la panadería creo las enfermeras algo así me estaban diciendo las enfermeras fueron las que pagaron el bolillo o alguien ahí en el hospital pues lo que pasa que como todos quieren operar y muchísimas gracias la verdad eso se lo va a decir ni mi amigo josé el que hizo posible todo esto el hermano de él de manolo pues todos quieren cooperar y él mismo dijo no quiero para para que se haga presunción él no se lo va a decir esto es para concientizar pues de que la gente venga y y apoya a la gente que pues está triste y ocupa comer la verdad que ocupa comer yo nunca he venido les digo traigo arañitas en la panza de que no saben cómo cómo voy a hacer todo y pues yo creo que ahorita no nos dan el bolillo ya les entregamos la nota dicen que se está cociendo que ya va a terminar y fuga nos vamos a las 10 las tortas y entregar refrescos y tortas listo llevamos los bolillos y nomás cuatro cajita nada más 34 cuando polis hombres 300 300 tiras 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 de semana y ahora sí vamos a trabajar con tokio listo pues ya quedan aquí la hielera con sus refresquillos y llevamos el jamón aquí ya están las aguas y más refrescos y llevamos con tu bolillo son 300 y 300 tiras vámonos arranqué monos aquí ya aquí ya estamos haciendo toda la botana da primo como no sepa que venga ahorita la gente jefe ahorita los goceamos ahorita vamos a ser cuántos son 300 bolillos 300 bolillos nomás para quedarnos a ver así hasta el hasta que ya ya no quieran a primo que porque porque es esto aquí josé es el el culpable de que hayamos hecho esta y los invitamos para que se hagan eso también o lo que ustedes quieran para concientizar a las personas de ayudar porque la neta cuando están aquí en el hospital siempre triste no si no si de este para darles un aliento a las personas de aquí estamos apoyando apoyando la manera fíjense que yo veo yo pensaba esto lo lo veo no fácil pues porque yo veía en la tele y y la neta si se ocupa de mucha gente edad que gracias a dios todos todas las personas invitadas me me han echado la mano y no pues gracias por la invitación y todos no al contrario que vemos aquí vemos unos que no tenemos nada que ver edad pues que somos nada más amigos pero la neta tú nos tú no moviste como dicen y yo quiero decir aquí que que no dejes de estar pensando y haciendo este tipo de situaciones igual como yo dije no lo hacemos de jose no lo hacemos la neta por presunción porque la gente pues yo sé que va puede decir que que las cosas buenas no se graban pero pues para concientizar verdad si yo lo que quería es concientizar a las personas de ayudar de que no no se ocupa mucho para poder ayudar con poco que tengas ayuda y porque josé se le ha rifado se le ha rifado y aquí seguimos ha estado bien duro y le ha salido que él y su jefa y su jefe que andan haciendo el bolillo digo las tortas el boli ya le hicieron aquí estamos ahorita vamos a ver cómo la gente llega yo creo va a ser la hora de la botana ahora te lo vamos a traer que un pozole o que no sé se mueren prima si les traemos un pozole que tiene familia tres en la familia son varios para que se acabe esto chauve ¡Suscríbete! 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 A través de la gente se siente como que pues algo diferente algo muy chido y pues José fue el que el de la idea en lo que estamos platicando ¿Qué nos trajo para acá? José el amigo Chez el de Jalisco el de Jalisco gracias gracias y vamos a poner su Instagram para que lo siga para que sea grande ¿Qué onda? Se apoyan. Con eso sentiríamos un gran apoyo, que lo sigan, que siga siendo sus sueños, la neta. Aquí abajo voy a poner su Instagram de él para que lo sigan. Con unos mil seguidores con eso nos conformamos. ¿Qué les parece? A que vean que no pone nada malo, pone pura motivación. Muchas gracias a las personas que pudieron asistir. Aquí estamos, próximamente va a haber más cosas, más proyectos. Y aquí andamos. Echándole ganas, ¿verdad? Sí. Y como dijo él, nada es presunción. Cada quien tómalo como quiera, pero la neta es motivación para que la gente venga aquí. La neta, la gente se siente... ¿Qué sentiste cuando te dijeron gracias a ustedes? ¿Se siente chido o qué onda? Pues se siente algo bonito de que las personas agradezcan de cierta manera porque hay cosas que en la vida poco lo que tengas puedes ayudar. Y necesitamos ayudar a las personas y próximamente habrá más proyectos que tengo pensados y ya vamos a invitar al amigo Aarón. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro. Como dice el título, hay que regalar un poquito de lo que Dios nos da, José. Así mero, como tiene que ser. Y aparte de dinero, tiempo, porque la gente dice, sí, yo te doy dinero. Pero les digo, a ver, vamos un rato, pierde un rato tu tiempo. No es perderlo, es venir a cotorrear, a ver, a ver cómo la gente, cómo sale con tristeza y con alegría a apoyar a la gente. Sí, pues, es alegrarle el momento a las personas un rato de su vida. Alegrarles el momento para que vean que no están solos y echarle ganas. Echarle machín de ganas. Pues sale, José. Nos vemos para la próxima. Vámonos y ahorita vámonos al gran pueblo Ayotlán. ¡Huga! Bueno, hasta aquí el video de hoy. La neta, espero les haya gustado. La neta, bien machín. Le mando un saludo, pues, a José. A José, que ahorita nos acaba de dar su anécdota. La neta, yo quiero decir, es como si no, como en sentimiento que para que alguien te invite a llevar comida a un hospital, no es fácil. La neta, y yo lo agradezco, la neta, el morro. José, pues, le digo el morro porque le echa bien muchas ganas. La verdad que gente así se ocupa bien machín aquí en el mundo. A mí les voy a contar la anécdota. Yo estaba aquí en el parque que se llama La Ciénaga. No sé si... Bueno, bien seguido hago los videos ahí. Si Dios quiere, mañana por ahí nos vamos a ir un ratillo a expulsar. Y estaba comiendo una pizza ahí con mi familia. Y cuando veo su mensaje, que si lo podemos invitar ahí a la barca Jalisco. Arriba la barca Jalisco. Y ya me dice, no, pues, no, pues, eh, acompañar. Y no manches, la pizza se me atoró aquí bien machín. Esa es mi anécdota, eh. Pues ahorita lo que grabamos, pues, estuvo bien chido. Pero yo dije, tengo que contar mi anécdota. La neta, se me atoró la pizza. Y luego dije, no manches. Este, ¿yo por qué? ¿Qué onda? Yo nomás eso lo veo en la televisión y todo ese show. Y dije, no, no manches. Esas invitaciones nunca se dejan ir. Entonces, ya, pues, sí, me esperé un ratito, agarré un poquito aire. Y ya le platiqué a mi esposa. Y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Así, así, así. No, dijo, en caliente. Aviéntate. Y sí, y como les dije empezando el video, cosas nuevas, este, dan mucho, dan miedo porque estás en el confort de algo mismo. Vas de tu trabajo, a tu casa, a comer y todo el show. Yo les invito, la neta, de corazón, de corazón. Y no les digo porque la hayamos grabado, sino porque él, él mismo dijo, dijo, te invito para que la grabemos. Pero la neta, lo que hicieron, lo que hicieron aquí ellos es José, su papá, su mamá, su tía, una prima que se llama Ceci, su tía, dos tías de José, su tía Lorena que nos acompañó y todo. La neta, ¿quién más? Ah, dos, tres enfermeros que la neta se la rifaron también. Ellos me cooperaron, toda la gente quería cooperar y todo. Yo digo, no manches, yo esa anécdota nunca la había pasado. Yo la neta seguiré haciendo videos. Yo sé, como me han dicho y lo reconozco, no he hecho videos, no he salido. En este mes pasado teníamos que haber ido a la playa, no fuimos. Seguiré haciendo videos y este video, la neta, me costó bien machín. Aquí estamos, seguimos, seguimos, vamos a seguir haciendo videos, pase lo que pase. Aquí vamos a andar en el YouTube porque eso me gusta. Y la neta, me divertí, me asusté, me todo. Y pues gracias a Dios, aquí seguimos. Muchísimas gracias por toda la gente que nos ha seguido todo el tiempo. Les agradezco, hay que echarle muchas ganas, apoyar y regalar un poquito de lo que Dios nos da. Sigan a José, aquí les voy a dejar en Instagram. Síganlo, síganlo para que vean que él avienta cosas positivas. Nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Saludos para todos los que a veces no ves que me llegan los mensajes y a veces no aparecen hasta que empiezo a dar una revisada. Saludos para todos. Gracias por todo el show. Ya en menos de un mes tenemos que ir a la playa, sea donde sea. Vamos a tener que ir porque es mi vida, ir a la playa. Nos vemos para la próxima. Y como dice el canal, fuga mi amigo, fuga. ¡Suscríbete al canal!